Hechos capítulo 7 verso 24 Hechos capítulo 7 verso 24 Y dice el texto de la forma siguiente Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente Lo defendió y vengó al oprimido Matando al egipcio Por favor Si alguien está cerca suyo salúdelo del corazón Y dígale opresión Dígalo, dígalo por segunda vez opresión Debe tener su lápiz, su papel Porque usted, usted yo sé que es inteligente Pero no va a poder captar tantas informaciones Siéntame la luz de allá atrás Por favor Opresión Yo creo que la mayoría conoce la historia del capítulo 7 Verso 14 del libro de Hechos Y se está refiriendo a Moisés En un momento histórico donde el pueblo estaba experimentando Grandes y altos niveles de opresión Estaba siendo oprimido por los egipcios Y en ese momento de opresión Es cuando Dios lo había escogido a él Para sacar al pueblo que el Señor le había asignado de la opresión Tomar en cuenta como Dios puede provocar un cambio en un inmediato No está limitado solamente a un nivel de opresión Sino que nos enseña, nos ayuda A ver que la opresión es un sistema de Satanás Por favor, escriba, escriba, escriba Porque es probable que lo que usted va a recibir hoy Dios hoy lo va a preparar para que usted saque de opresión A personas que están a su cargo Personas que van a trabajar O están al lado suyo Y necesita que alguien los saque de la opresión En este momento Moisés es quien hace eso Pero lo hace de una forma cruz Porque llevó a la muerte al soldado Que está oprimiendo el pueblo Lo cierto es que La opresión Este tipo de opresión Catacumbeo Es un tipo de opresión Que quiere decir Instar a fatigarse Es un esquema de fatiga Y este esquema de fatiga Solamente lo puede romper alguien Que tenga la capacidad y la habilidad De poder traer lo nuevo En alguien que no tiene la habilidad De exaltirte lo bien Por eso es que En la vida Hay personas Que te marcan para bien Y hay personas Que te marcan para mal Este aspecto La palabra Cata Abajo Cata Cata Abajo Y la expresión Por eso La combinación Catacumbo Que es Alguien que te saca de abajo Por favor Si alguien está cerca Dile voy a sacar Mi familia de abajo Es uno de los contextos Tiene que ver con afligir El aspecto Allí afligir Está dirigido A alguien Una mujer Un hombre En un trabajo En una casa En un lugar Donde Donde tú quieres Hacer algo nuevo Pero hay alguien Existe algo O cualquier cosa Que es utilizada Para que usted No pueda ser Desarrollado Y el ser Lo que Dios Le ha enseñado Que usted puede hacer Pero por esa razón No lo puede desarrollar Esta esquema De opresión Es dado Es dado Por el enemigo Sobre alguien Que si Tiene La habilidad De salir Por si mismo Esto es Muy bueno Tomarlo Sin embargo Llega el momento Cuando Se detiene La capacidad O la posibilidad De usted Salir Por si mismo Por eso es que Este aspecto De opresión Es Obrado En alguien Que se Negó A salir Y cuando Una persona Ya se Negó A salir No es que Ya ahora No puede Brincar Pero ha hecho Tantos Intentos Que al Desarrollar Tantos Intentos Fallidos Fracasados Llega el momento Cuando En el momento Valga la redundancia O cuando se Abre la puerta No lo intenta Porque cree Que va a fallar De nuevo El pueblo De Israel Estaba en esta Condición Pero Dios Había dicho Dios le había dicho Yo voy a enviar Alguien Voy a levantar Alguien Que si lo va a sacar Lo cierto es Que la mayoría De veces Nosotros Vemos Y nos Encontramos Con personas Que han fracasado Varias veces En el mismo Punto Y en el mismo Tiempo Cuando usted Experimenta Varios fracasos En el mismo Punto Y en el mismo Tiempo A esto Se le llamaba La auto Opresión Y esta Auto Opresión De donde viene Esta frase Que es duro Pero Alguien Debe tener Visión Alguien Debe tener Capacidad Debe haber Una mujer O un hombre Que esté cerca Suyo Que tenga La El discernimiento De decir Hoy Hoy Fulana La voy a sacar De esa opresión Lógicamente En la ocasión Cuando Llega Esta visión A Moisés Llegó De una Formatura Porque Moisés Llegó La La salida De la Opresión De esa Persona Pero lo hizo Con matar A alguien Todo estaba En un plan Organizado Por el Padre Sin embargo Esto se podía Hacer bajo Los lineamientos Y las reglas De Dios Siempre Siempre Y cuando Se Respondiera Tiempo Es probable Que Usted Está Experimentando Un nivel De opresión En esta Condición Y este Nivel De opresión En esta Condición Es diferente Por eso Quisiera Direccionarlo De forma Tranquila Porque En este Nivel De opresión Usted No va A salir Siendo Guapo Porque Es probable Que saliendo Siendo Guapo Entonces Cometa Un peor Error Y usted Sería El problema Pastor Como yo Puedo Salir De este Esquema De opresión Por favor Al que Estaba Te ayudarle Un codazo Dile No me Abre Ahora Como yo Puedo Salir De este Nivel De opresión Porque Este Nivel De opresión Es tan Fuerte Que No solamente Va a ser Que tú Se ha Mantenido Es 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 un Acto Que ya Se cometió Hay una Persona Una mujer Un niño Una muchacha Un empleado Alguien Está siendo Oprimido Y usted Quiere sacarlo Pero En el Momento Que usted Tomó La determinación De sacarlo En vez De sacarlo Y seguir Ahora Usted Lo sacó Y lo que Producó Fue un Problem Yo Yo no Sé Si tú Lo entiendes Sin embargo Aquí hay Cuatro Aspectos Que son Necesarios Tomar En cuenta Y es Que hay Cosas Que Dios Quiere Que tú La hagas Pero Dios Mismo Permite Que tú Te metas En un Problem Y yo Hoy Vengo A declarar Sobre Ander Porque Yo no Sé Quién Es El que Está Oprimido Que tú No Lo has Sacado Quién Es El que Está Oprimido Y está Detenido Y lo Que yo Quiero Que tú Entiendas Es que Dios Tiene El nombre De esa Persona A tu Cargo Por favor Cuando Dios Cuando Dios Te encarga Algo Si no Lo hace En el primer Tiempo El de Empujar Al segundo Yo quiero Que explicarte Que era El sentido Del primer Tiempo El primer Tiempo Es el Disentimiento Del ahora Tú sabes Que en el Primer Tiempo Es donde La mayoría Fracasa Porque Entra La mentalidad Analítica Entra La mentalidad De lo que Se puede Y lo que No se Puede Entra La mentalidad De lo que Te gusta Y no Te gusta Te voy A decir Algo Poca Persona Cruza En el Primer Tiempo Porque El diablo Siempre Le gana En lo que Le gusta Y no Le gusta Yo descubrí Y yo Maté Eso Ya Hace Año Yo Maté Eso Yo 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 Maté Esa Parte A mi No Me Importa Si a Usted Le gusta Si a Usted Le gusta Amén Si a Usted No Le gusta Amén Yo Yo Aprendí Que en el Momento Cuando Dios Me da Una señal Con la Gente Que no Le gusta Sin Importar Que le Duela Yo me Le quito De al Lado Hasta Que yo Cumple Esa Asignación Dios Dios Ya había Tratado Un primer Tiempo Con Moisés Pero Él No Lo vio De esa Forma Porque Nosotros Tenemos Algo Que Nos Hace Daño Y es Que Siempre Queremos Poder Por En Medio Lo Que Nos Gusta En Referencia A Lo Que Dios Te Dice Y En Ese Primer Tiempo Moisés Tuvo Que Tuvo Que Ser Llevado Si Moisés Escuchase En El Primer Llamado Esto No Corre Es Probable Que Dios Te Ha Advertido De Cosas Para Sacar A Ciertas Personas De La Opresión Pero Usted No Lo Ha He 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 Que No Le Gusta Pues Bienvenido Al Segundo Tiempo Porque Si Usted No Aprende A Trabajar En El Primer Tiempo Por Favor Tiempo El Padre Volvió A Hablar Y Ahora Ahora Él Pensó Que Que Para Hacerlo Tenía Que Hacerlo En La Forma De Él Y El Tipo Salió Corriendo Por Favor Pastor Que Si No Merece El Primer Tiempo Para Sacar A Quien Tiene Que Sacar De La Opresión En El Primer Tiempo Pronto Va Estar Usted Corriendo Hay Personas Que Dios Te Lo Ha Asignado Pero Usted No Lo Entiende Hay Personas Que Dios Te Lo Ha Puesto Pero Usted No Lo Entiende Y Tú Dices Yo Quiero Salir De Este Desgraciado Que Me Está Haciendo Perder El Tiempo Yo Quiero Salir De Esta Desgraciada Porque Lo Único Que Hace Consumir Me El Tiempo Beber Me El Chocolate Dañarme Lo Mueble Sentarse En Mi Casa Beber El Agro Quitarme Nada Y No Orrame Pero Yo Quiero Que Tú Sipas Tú Sabes Por Que Esto Está Pasando Porque Dios Te Lo Asignó Así Que Quiero Que Entiendas Algo Hay Personas Que No Tienen La Capacidad De Salir Solo Hay Individu Que Usted Tendrá Que Calgarlo En Tardilla Mientras Usted Quiera O No Quiera Hay Personas Que Ellos Ellos Fueron Diseñado Dios De La Gloria Yo Pienso Dejar Esto Aquí No Quiero Decir Nada Hay Personas Que Fueron Diseñados Ellos Fueron Diseñados ¿Sabe Para Que Para Que Alguien Lo Ayude Ellos Fueron Diseñados Para Depender De Alguien Ellos No Tienen La Capacidad Ahora Hay Otro Que Usted No Tiene Que Ayudar Salimos Solo Hay Otro Que Rompemos Cuando Otro Nos Rompe Hay Otro Que Suelta Lo Que Sea Le Quita Lo Que Sea Hay Otro Que Si Tú Te Le Pones Al lado Te Da Una Pecos Y Dicen Cuidado Que Me Voy A Liberar Pero Hay Otro Que Tú Vas Tener Liberar Alguien Adora Dios Aquí Y Este Aspecto De La De La De La Opresión A Mi Me Significa Mucho Porque Aquí Es Donde Tú Encuentras Y Te Dan Cuenta Realmente Quien Quien Entiende La Posición Donde Dios Lo En Este Segundo Aspecto Moisés Tuvo Que Salir Y Él Pensó Que El Salir Corriendo No No Tendría Que Ejercer Lo Que Dios Le Había Dicho Sacale El Dedo Profético Por Fafor Y Sacale El Dedo De Maldad Y Por Lo Que Lo Vea Dile Si Corre Va Tener Que Devolver Como Quiera Porque Hay Gente Que Dios La Puso En Tu Testamento Hay Personas Que Dios Dijo Mira 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 Tú Vas Tener Que Ayudar Esa Muchacha Y Sacarla Del Fan Tú Vas Tener Que Sacar A Ese Muchacho Del Fan Le Voy A Decir Algo No 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 es Tan Fácil No Es Tan Fácil Porque No Quiere Intortar Gente Fácil Ojalá Toda La Gente Sea Así Como La Hermana Lucrecia Hermana Lucrecia Muévase Acá Vuelas Allá Pero Hay Otros Que No Son Así Hay Otros Que Son Como Silvia Alguien Esta Aquí Hoy Por Comodora Que Uno Tiene Que Hablarle Hoy Y Va Tener Que Hablarle Mañana Y Va Tener Que Mañana Buscarlo De Nuevo Alguien 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 Me Está Escuchando Aquí Hoy Lo Cierto Es Que Es Fácil Usted Tener La Asignación De Alguien Que Con Facilidad Se Muevan Pero Hay Otros Que No Son Tan Fácil Y Es Lo Que Quiero Enseñarle Hoy En Que Tiempo Usted Quiere Que Dios Lo Use Yo Aprendí Que No Voy A Esperar El Cuarto Tiempo Yo Soy Del Primero Por Fácil Yo No Vine Mucho Tiempo Con Nadie Yo Soy El Tiempo Dios No Tiene Que Hacerme Mucha Seña Dios No Tiene Que Decir Muchas Cosas Dios Solamente Me Tiene Que Señalar Agarra Ese Tipo Y Prepárate Que Cuando Te Tenga Que Sacar Te Voy A Agar Por Los Moños Te Sábio Paso Paso No Por Los Brazos Agar Por El Moño Te Voy A Agarrar Por El Moño Por La Oreja Pero Te Voy A Levantar En El Nombre De Jesús Pastor Me Duele El Moño Puedo De De Alguien Está Oprimido Y Está Esperando Que Tú Te Muevas Esperando Cuando Yo Estudiaba Eso Yo Digo Dios Mío Esta Palabra Es Para Mí No Fue Para Nadie Esta Me La Dios Dio A Mí Y Comencé Yo Ay Padre Mira Furano Se lo Tengo Cargado Y Yo Un Año Y Furano Lo Que Yo Quiero Enseñarte Que Hay Personas Que Dios Te Era Así No Por Fájale Hay Gente Que Dios Era Así No No Va A Poder Quitártelo De Encima Te Voy A Decir Algo Hay Alguno De Ustedes Que Están No Vagas Poder Dormir Yo Va Comenzar A Pasar Una Felicia Todos Los Hijo Dios 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 No No La Puede Soltar Busca Busca Cuando Yo Estudiaba Este Aspecto De La Opresión Hermano Eso Manificó Bastante ¿Por qué? Porque También Entendí Que Uno Le Corre A Opresión De Alguien Sin Darse Cuenta Que La Salida De El O De Ella Dios Te La Dio A Ti No 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 Yo Quiero Traducirle Como Encontré Un Escritor Por favor No Esto Te voy A decir Oye 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 Este Escritor Lo Dice De Esta Escritor Dice Hay Personas Que Están Enfermos Por La Opresión Y No Saben Que Dios Hizo Que Alguien Naciera En Otra Casa En Otra Familia Y Le Puso A Esa Persona La Medicina De De Salida Tuya No 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 Déjenme Decirle Algo Lo Que Yo Estoy Diciendo Es Que Es Probable Que Tú No Sabe Que Tú Eres El Antibiótico De Alguien Tú Tú Es La Medicina Tú Eres El Dolor De Un Lle Hay Gente Que Duele Pero Dios Te Dice Tú Eres Yo Te Dí A ti La Vitamina Para Ese Dolor Por Favor Acércate A alguien Dile 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 Yo Soy Tu Calmante Dile Yo Yo Sé Que Yo Que Yo Termine Con Esta Serie Porque Están Diciendo Hay Padre Ahora Yo Tengo Que Buscar Esa Mujer Que Me Ha Dado Tanta Lucha Esas Células Que Me Ha Dado Tantos Problemas Ponte Le Ponte De Donde Algo Y Diga Ahora Comprendo Diga Ahora Comprendo Yo Vim Hablar Por Lo Men A Tres Personas Hoy Que Dios Le Está Diciendo Sácalo De La Opresión Saca Tu Familia De La Opresión Saca Saca Tu Tío De La Opresión Saca Tu Hermano De La Opresión Por Por Favor Al Quien Está Cerca Tuyo Dile Vete Y Sácalo Vete Y Sácalo Quiero decirle una verdad Por favor Quiero decirle una verdad Quiero decirle una verdad Quiero decirle una verdad Lo que hizo Moisés Cualquiera lo hicieron Hay personas que Que después que uno se mete en el lío No quiere verlo Dijo Y si uno lo ve Uno dice Tim Marín de los pingües Ay ojalá se bañen Y cuando uno lo ve como que el corazón se le reenvuelve Se le envuelve en mi campo de sed Se le envuelve el montón Se le hace algo y tú dices Dios mío y viene otra vez Lo que sucede es que esa es la señal Esa es la señal Tú sabes por qué hay personas que te buscan Es porque tú no lo sabes Ni ellos tampoco Es que tú eres su antibiótico Tú eres su antibiótico Dios te escogió a ti para sacarlo a ellos del problema Usted no se ha dado cuenta Que hay gente que usted le cierra la puerta No le coge la llamada No le lee el guasar No le lee el mensaje Y como quiere dice Pero Dios mío Y no desiste No desiste No desiste Yo quiero que tú sepas Dios hoy te está diciendo Búscalo Sácalo del hoyo Sácalo Sácalo del montonguero Sácalo del avejero Sácalo del mosquero Sácalo Porque yo a ti te di la autoridad Yo a ti te di el poder Para que lo saques de esa presión Hay una mujer que está teniendo esto aquí Hay un hombre que entiende Que Dios puso dentro de ti Una vitamina sanadora en tu palabra Un decreto restaurador en los establecimientos Pero tendrás que comenzar a creer Que tienes que hacerlo Me voy a quedar en este punto Pero les voy a decir por qué Porque en este punto Es donde debemos pedirle perdón a Dios ¿Papá por qué? Porque a Moisés le dio tiempo ¿Sabes cuánto hay? Dilo tú Cuarenta hay Hay un solo problema Que es probable que algunos Se te han muerto Porque en dos días Se murieron Y Dios te va a decir Yo te la puse a tu cargo No todos soportan Cuarenta años Ni dos años Ni diez años Yo tuve que cargar por año A un tipo Ese tipo lo cargué Y los míos Y los santos Cuando yo lo veía allá Yo dije ya Yo me incomodaba Porque Porque viene tan temprano Y yo miraba a ver si venía Pero cuando yo lo veo ahora Yo me siento tan gozoso Porque el tipo es un predicador También Cuando yo lo veo Yo me siento tan contento Y le digo Varón Llévame algo Una piña Dime algo Yo cogí tanta lucha contigo Pero lo importante de eso Es que eres el hombre Que te honra Es Dios Que te va a honrar Por favor Yo quiero que hoy Al tú salir de este lugar Llámanlo Porque si, si, si se muere Tú eres la culpa No, no, no Que no es la culpa Si se muere Tú eres el culpable Si, si, si Deja de buscar a Dios No eres el culpable Pastor Para que Inquente la salvación Individual Una cosa es la salvación Y otra cosa es la asignación ¿Usted cree que fue fácil? Con fe No fue fácil Pero yo la busqué Lo busqué Lo busqué Ahí está ¿Usted cree que fue fácil? Con fe Pero la busqué La busqué Me hizo comida Me hizo un loco Una cosa Ahí está Lo que yo quiero enseñar Es que hay personas Que usted va a tener Que ir la primera vez Ir la segunda vez Ir la tercera vez ¿Usted cree que fue fácil? Con rey Míralo yo ¡Ah! Míralo Y dónde está Yo iba en la mañana Y esto No sé si era Que se me escondía Y yo entonces Yo entonces Lo acechaba Y yo ponía el vehículo En la esquina Y iba a pie A ver Y lo agarraba Ahí Aquí está Glorificando a Dios Y exaltando al rey Yo lo que quiero Que tú sepas Es que hay alguien Que Dios te lo asignó No te hagas loco Porque esta noche Yo voy a orar ahora Para que Dios te dé la lista Porque hay gente Hay gente Que Dios le dio mucho Un escritor Escribiendo sobre esto Digo por favor Mira con la mano abierta Él dijo Hay personas Que no les cabe en la mano La cantidad que Dios Le entregó Para que los saque De la opresión ¿Usted sabe quién es? Yo ¿Cuántos Dios te ha entregado Este año? ¿Cuántos Dios te ha entregado Ya este mes? Pero usted Dejó No, no, no No, perdón No, perdón Usted le va No sabe a buscarlo No sabe a buscarlo Usted falta de piedad Y falta de misericordia No sabe a buscarlo Pero hoy vine a orar Ya Ya No, 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 no Lo voy a dejar ¿Viva a orar en este segundo pacto? Hija, fe Porque hay personas Que si usted y yo No lo buscamos No se van a salvar Gente que tienen talentos Personas que tienen habilidades Pero ellos no tienen La capacidad de salir Charlie No pueden salir Emmanuel No pueden salir Pero como humano Usted lo que quisiera Es que se muera Mi salidez Si se muriera ya Porque si se muere ya Señor Ya llévate Llévate Pero Dios Esperó Cuarenta años ¿Está bien? Tú no quieres la buena Pues te voy a preparar Cuarenta años Hay un solo problema Que el tiempo Donde estamos No hay tiempo Para esperar Cuarenta años Hay gente Que te necesita Ahora Por favor Hay personas Que van a tener Que levantarte Hoy dos horas Y orar por ellos Porque si no oramos Ya Satanás Tiene la pintola La pintola Para darle El tablazo Hija Te bendigo Bendigo Los cuatro muchachos Que va a tener Ya casi Me estoy casando Amén Y ya El tipo vino Y habló conmigo Si Lo único que él La quiere llevar Para Nueva York Le dice La parte madre Vamos a seguir Con el tema Que eso me oprime Algo vino A lo único que yo soy El día de ayer El día de ayer Nosotros fuimos Y estamos cumpliendo Una asignación Y le digo A los muchachos Oye Detente ahí Que a veces yo me pongo Me detengo a hogar Y estamos en la orilla De una zona De la playa Muchas gracias Y le digo Muévete un poco Hace allá Pero apóstola aquí Frene Barón Parquece Por donde sea Ahí Y cuando nos bajamos Nos Nos comienza a perseguir Un tipo ¿Qué quiere este tipo? Me moví de donde estaba A otra zona Y ya usted sabe Está conmigo Iván Ustedes conocen a Iván ¿Verdad? Iván es un morenito Que hay por ahí Míralo allá Míralo allá Míralo allá El que está allá El que se comprometió 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 Sí, lo que estoy hablando Para que la muchacha sepa Iván, Fran Benjamín Giancarlo Un grupo Y le digo Ese hombre Eche ese hombre para allá Yo estoy en una esquina Pero tú tienes que aprender Es que Cuando tú eres Cuando tú eres la vitamina Cuando tú eres El instrumento de Dios Para alguien A lo que tú lo empujes Él va a volver a su punto Y el hombre Yo me muevo hacia allá Pero lejos Y el hombre va hacia allá Comencé a orar Y cuando estoy orando Ese hombre Dios comienza a traerme Memoria De quien es el hombre Ese tipo era Uno de los grandes profetas Él y yo Predicamos Junto Hace 15 años Un tipo Un tipo que cuando Yo no se conocía Los aviones Ya él viajaba Por el mundo entero Pero estaba en el suelo Él está caminando Con su esposa Y él le dice A la esposa Yo me voy Para la orilla De la playa Porque ando buscando Una palabra Por favor Alguien que está aquí Estoy buscando Una palabra de Dios Dios tiene que Sacarme del charco Que soy Por favor Si alguien que está aquí Dile, dile Dios te puso Como vitamina Dígalo con su boca Y si usted ve Que el que está Loco suyo No, no, no No está listo Para liberar a alguien Quítesele de ahí Porque no te va a ayudar Cuando comienzo a orar Este hombre se acerca Y Dios comienza A darle palabra Para este hombre Eso fue poderoso La gloria de Dios Cayó aquí El tipo comienza Y cae Y comienza a llorar Y estando él Llorando en el piso El Espíritu Santo Me traía Las naciones Por donde él había caminado Llevando el evangelio Del reino Pero cuando este hombre Se paró de ahí Él me dice Yo le dije a Dios Que iba a buscar Una palabra Para la orilla Yo no iba a bajar A la capital De esa hora Pero cuando Cuando hay alguien Que tiene una demanda De Dios Dios Cuando hay alguien Que tiene una demanda De Dios Dios comenzó a poner Por dentro de mí Tienes que bajar A Santo Domingo Ahora Yo le dije a los señores Voy a bajar Es que en la tarde Quedó un compromiso En la tarde ¿Sabe qué pasó? Alguien se murió Salí y no pude llegar El entierro Y entonces Estamos dando vueltas Dando vueltas Para sabotar Los tapones ¿Por qué bajamos Para acá Si vamos para allá? Pero te voy a decir algo Cuando tú tienes Más demanda Tú desvías Los aviones Tú desvías Por favor Desvías Los vehículos Tú desvías Los cheques Hay alguien Que tiene demanda De Dios hoy Yo creo Que hay alguien Que se va a liberar Y Dios te va a usar A ti Dios te va a usar Como mujer de Dios Que eres Yo te va a usar Como hombre de Dios Que eres Tú tienes que aprender Lo que Dios hizo Con ese hombre Fue tan poderoso Tan extraordinario Que este hombre Salió restaurado Bendecido Él me dijo Es que yo le dije a Dios Que iba para allá ¿Por qué yo tuve que detenerme Exactamente Frente a Él? Parquete Benjamín Frena aquí Vamos Frena Ahí Aquí 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 Frena ahí Párate ahí Yo quiero dejar Esta palabra Sobre ti Hoy Hay alguien Que esté esperando Una palabra de Dios Que esté en tu boca Hay alguien Que esté esperando La liberación Y esté en tu vida Dios te va a usar A ti Como mujer de Dios Que eres Te va a usar Como hombre de Dios Que eres A Dios No le importa Si eres O si no eres A Dios Lo que le interesa Es que tú aprendas A obedecer Lo que Él te dice Por lo tanto Tú vas a salir De este lugar A buscar a aquel Que tú soltaste A buscar a aquella Que tú soltaste Que tú crees Que ya te ha dado Mucha lucha Porque cuanta lucha Tú le has dado a Dios Yo vine a declarar Que aquí Cada hijo De esta casa Mínimo Mínimo Va a sacar De la opresión A diez Por favor Alguien tiene que poner Esta palabra hoy Yo le plano Que antes que pase El mes de agosto Y el mes de septiembre Por favor Yo quiero honrar A esa gente Dios me puso eso Esta tarde Y le digo Señor ¿Para qué tú me pones eso? Y esto era Lo que Dios le decía Mira Lo que restauren Diez Lo que saquen De la opresión A diez Honralo Húngalo Dedícalo Yo vine a orar Con una mujer Con un hombre Que sabe Que sabe Con alguien Que esté en el espíritu No esté en la carne No esté en su voluntad No esté en gusto De la tierra Sino en hacer La voluntad Del eterno Yo hoy te bendigo Bendigo tu entrada Y tu salida Padre en el nombre De Jesús Señor bendice Y usa Aquello que Que creen Que tú eres A los que Creen que saben Suéltalo Usa aquello Que se humillan Y se someten Usa aquello Señor Que quieren hacer Tus dichos Usa aquello Señor Que saben Que tú eres La puerta Que tú eres Que tú eres El camino Que tú eres Señor El que provee Que tú eres El que restaura Yo hoy Yo hoy bendigo La solución La solución La solución La solución Sobre tu familia La solución Sobre gente Que Dios te asignó La solución Sobre personas Que están en tu asignación La lista La lista La lista Que Dios asignó A tu nombre La lista Que Dios asignó En el sector La lista Que Dios asignó En el trabajo La lista Que Dios asignó En la universidad La lista Que Dios asignó En el colegio La lista Que Dios asignó Sácalo Ahora Dios Te dice Te doy la autoridad Vete Oya serpiente Sácalo del lugar Restáulalo Direcciónalo En el nombre De Jesús Hay alguien Que Dios le libera Hay alguien Que Dios lo saque Hay alguien Que Dios le da la palabra Llegó tu segundo tiempo El segundo tiempo Es para que lo saque Viva Jehová Que lo va a liberar Viva Jehová Que va a ir a hacerlo Viva Jehová Que va a ir a aquel Aquel lugar Donde nadie va Aquel lugar Donde nadie quiere Y tú vas a sacar A ese hombre O a esa mujer De la esclavitud Porque Dios Te ha llamado Para este tiempo Para esa hora Y para esta ocasión Deja tu mano arriba Por favor Yo quiero hoy Orar por ti Fe Va a liberar A muchas personas Eso es escrito Que Dios te está dando Sobre La intimidad Es una señal Que quiere liberar A muchos De la esclavitud Y de la opresión Hoy oro Por personas Dedicadas Hoy oro Por cada persona Todo el Señor Persona Que está Que está aquí Hoy Abierto al Espíritu Abierto en todo Abierto en su mente Abierto en su cuerpo Abierto en sus decisiones A lo que Dios Quiere hacer Con ella Con él Yo te suplico Señor Que a partir de hoy Un mover fresco Un mover fresco Esté sobre mí Un mover fresco Esté sobre tu casa Un mover fresco Esté sobre tu vida Sobre tu mente Tú eres El instrumento Que Dios tiene Para esta fecha Para este día Y para este tiempo Te bendigo Te envío En el nombre De Jesús Te envío Aquellos que están Encarcelados Te envío Aquellos que están Atribulados Te envío Aquellos que están Pasando por situaciones Críticas Te envío Aquellos que no saben Cómo salir Te envío Aquellos que no saben A dónde ir Tú eres Como hombre de Dios Como mujer de Dios A quien el Padre usará Para sacarlo Sácalo Porque a ti Dios Te escogió Sácalo Porque a ti Dios Te llamó No duerma Antes de llamarlo O llamarla Porque es probable Que ella o él Crea que están bien Pero tú y yo sabemos Que están mal Sácalo Ayúdalo No lo suelte Y si quieres soltarlo Primero sácalo De la opresión Y después que lo coloque De la tierra prometida Déjalo en la tierra prometida Pero no lo puede dejar Evangelina Sácalo primero De la opresión Porque hija Si nosotros No lo hacemos Morirán Ellos Creyendo que están bien Y sabiendo nosotros Que están mal Dios hoy Trata contigo Dios hoy Te invita Cuántas personas Están muertas Y Dios Te dio los nombres De ellos Para que vaya Y los saque Y no los eche Cuántas personas Hoy están en el infierno Cuando tú y yo Pudimos haberlos sacado Y no lo hicimos Cuántos fracasados Y no lo hicimos Hoy es el día Donde tú y yo Tomamos la decisión De romper los brazos Tomamos la decisión De orar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quédate ahí Espíritu Santo Cada persona Que está aquí Pasión Pasión por las almas Pasión por la restauración De las vidas Pasión Dios Por tu presencia Hoy prometemos Que vamos a liberar Aquello que está comprimido Y que tú nos has asignado Sacarlo de la cárcel Señor No pasarán No pasarán 48 horas No pasarán 48 horas Sin buscarlo Te doy honra y gloria Yo quiero invitarte A que tú ores por tu hermana Por tu hermano Ora por el que está al lado suyo Para que Dios se les revele La persona Que va a tener que buscar El día de mañana Y llamarlo esta noche Dios lo va a hacer contigo hoy Hoy es un día de amor Hoy es un día de bendición Donde Dios Dios se está mostrando Donde Dios se te ofrece Donde Dios se me va a tener que buscar Donde Dios se te ofrece Ora por aquellos que tengan que hacer, ora por aquellos que encuentran que hacer, ora por ellos, ellos necesitan, necesitan intervención de Dios, y tú eres el que Dios sirvió para sacarlo, búscalo, traelo en el próximo servicio, llévalo, llévalo a la próxima reunión. Gracias Jesús, no te puedes callar, gracias Jesús, escúchame por favor, escúchame por favor, escúchame por favor. Escriba ahora, las cinco personas que le llevó a su memoria, escriba, y busque. Gracias. 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 Gracias.